Resumen del teísmo esotérico. Un resumen de mi cosmovisión personal, y de algunos elementos de la conciencia de Dios. Parte 1. Principios teóricos y prácticos del teísmo esotérico. Un resumen de mi cosmovisión personal, de Corte Rosa Cruz. El Dios Altísimo, es el todo y la nada, la magna presencia yo soy, fuente de la creación, ser supremo y realidad substancial. La conciencia de unidad se resume en esto. En el fondo, todo es uno, y todo es Dios. Dos leyes importantes. 1. Ley de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Lo que el individuo piensa, tiende a manifestarse. 2. Ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, y todo efecto tiene su causa. Ley de invocación. La llamada obliga a la respuesta. Ley de voluntad divina. El hombre propone, pero Dios dispone ley de creación individual. Así como Dios, el todo, el padre madre mente, creó al universo con su pensamiento, y con su palabra, de la misma forma, pero con un grado menor de poder, cada individuo, crea su propia vida y su propio mundo, con sus pensamientos, con sus palabras, y con sus acciones. Y cada quien, es libre de hacer lo que quiera, y es responsable, por sus acciones conscientes y voluntarias. Dios creó el libre albedrío, y es el primero en respetar lo regla de la triple llave maestra. Lo máximo que se puede hacer, en el camino espiritual, es orar, pensar, y actuar. Y de esta forma, orando, pensando, y actuando, se puede lograr algo de lo que uno desea, pero no todo lo que se desea, pues en la vida, el hombre propone, pero Dios dispone. Orar a Dios con la fe de que escucha, pero no necesariamente con la fe de que cumplirá, pues eso depende de su misteriosa voluntad. Pensar estratégicamente, en qué posición se está, a qué posición se desea llegar, y qué se puede hacer para lograrlo. Y además, pensar, que se hizo bien, que se hizo mal, y qué se puede hacer para mejorar. Y trabajar con paciencia e insistencia, hasta lograr los objetivos. Y también, hay que estar preparado para cambiar sobre la marcha, pues el cambio es la única constante de la vida la verdad de la máxima aspiración humana. A lo máximo que se puede aspirar en la vida, es a tener, disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza, y una vida entera de esperanza, en la luz del Cristo interno el triple propósito de la vida humana. El triple propósito de la vida humana, consiste en, purgar culpas de vidas anteriores, evolucionar espiritualmente, y tratar de ser feliz invocación diaria a la presencia de Dios. Amada presencia de Dios yo soy, en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual, yo te pido, que actives en mí, al tubo de luz protector, y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. Om, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia, del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. Om, veneración, al Dios Altísimo, al Verbo Divino, y a la Energía Universal. Un mantra rosa cruz. Om, yo soy, rosa cruz, veneración a la rosa del Espíritu, en el centro de la cruz del Cristo y de los elementos, la naturaleza es íntegramente renovada por el fuego primigenio. Un mantra al Maestro Sainz Germain. Om, veneración, al Dios Altísimo, al fuego violeta, y al Maestro Sainz Germain. Consejos morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo, como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer, y trata de no angustiarte, por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida, haz lo que quieras, y a nadie dañes. Parte 2. Panteón del Teísmo Esotérico. Las principales entidades del Teísmo Esotérico. En el Teísmo Esotérico, y en la realidad espiritual, existen muchas entidades espirituales, pero aquí se nombrarán a algunas de ellas, para tener una idea aproximada del tema. 1. La Santa Tríada Divina, está formada por el Dios Altísimo, el Verbo Divino, y la Energía Universal. 1. A el Dios Altísimo, es el Ser Supremo y la Realidad Substancial, llamado el Helión. Al Dios Altísimo, también se lo llama, el Padre, o también, el Padre Madre Mente, o también, Dios Padre Madre Universal. 1. B. El Verbo Divino, es el Ángel Creador de los Tres Planos de Existencia, llamado el Orfanes, y también llamado el Hijo Divino. 1. C. La Energía Universal, es el elemento pensamiento y la Energía Universal, que llena con penetra circunda y forma a todas las cosas, llamada Lady Sofía, y también llamada, el Espíritu Santo, la Madre Divina, y la Luz Astral. 2. Los Eones o Hijos de Dios, entre los cuales, están los Tres Mahadevas, que rigen las Tres Energías Creadoras de Creación, Conservación y Destrucción, a saber, Lord Brahma el Creador, Lord Vishnu el Conservador, y Lord Shiva el Destructor y Transformador. 3. La Esposa de Lord Shiva, se llama Lady Kali, y es la Señora de la Maternidad y de la Destrucción, y se considera, además, el aspecto femenino de Lord Shiva, y juntos forman un solo ser. Se dice que Lord Shiva representa a la Conciencia o Dios Altísimo, y que Lady Kali, también llamada Lady Shakti, representa a la Energía o Luz Astral. 3. Los Siete Arcángeles, que se encargan de la Evolución Angélica, y del aspecto más espiritual de la Evolución de las Almas. 4. San Miguel del Rayo Azul de Poder, San Jofiel del Rayo Amarillo de Sabiduría, San Chamuel del Rayo Rosa de Amor, San Gabriel del Rayo Blanco de Ascensión, San Rafael del Rayo Verde de Sanación, San Uriel del Rayo Naranja de Abundancia, San Zaquiel del Rayo Violeta de Transmutación. 4. Los Siete Elohim de la Creación, que se encargan de la creación de planetas, y de evolución elemental, así como del aspecto más material de la manifestación. 5. Estos seres se manifiestan en doble polaridad, masculina y femenina, un mismo ser, en dos formas. Lord Hércules y Lady Amazonia del Rayo Azul, Lord Apolo y Lady Aurora del Rayo Amarillo, Lord Orión y Lady Angélica del Rayo Rosa, Lord Claridad y Lady Astrea del Rayo Blanco, Lord Quiclopea y Lady Cristal del Rayo Verde, Lord Tranquilidad y Lady Pacífica del Rayo Naranja, y Lord Arturus y Lady Victoria del Rayo Violeta. 5. Los Santos y Santas de la Corte Celestial, que fueron humanos que lograron la Ascensión Espiritual, uniéndose al Ser Crístico Interior, y que son los Maestros Espirituales de los Teístas Esotéricos. En particular, están los Siete Maestros Ascendidos de los Siete Rayos. Lord Moria del Rayo Azul, Lord Kutumi del Rayo Amarillo, Lady Irrobuena del Rayo Rosa, Lord Serapis Bey del Rayo Blanco, Lord Hilarion del Rayo Verde, Lady Nada del Rayo Naranja, y Lord Saint Germain del Rayo Violeta. 6. El Guardián del Umbral es Lord Vapomet, un ángel caído, redimido, evolucionado y ascendido, que custodia el plano astral. Lord Vapomet, es un ser de luz en la oscuridad, que abre y cierra los portales de conexión entre los distintos planos de existencia, y que abre y cierra los caminos. Lord Vapomet, es el patrono de los brujos y de las brujas, y enseña la clave de la verdadera alabanza, al Dios Altísimo, y a la luz astral. Como Guardián del Umbral, Lord Vapomet impide la llegada de espíritus de oscuridad a los altos planos de luz. Comentarios. La principal enseñanza de todos los seres de luz, es siempre la misma, y se puede reducir a este mantra de síntesis. OM, nosotros somos ondas, en el océano de la conciencia. Un mantra de desarrollo espiritual, que trabaja con el Maestro Saint Germain, es este. OM, Veneración, al Dios Altísimo, al Fuego Violeta, y al Maestro Saint Germain. Un mantra de desarrollo espiritual, que trabaja con el Señor Vapomet, es este. OM, Veneración, al Dios Altísimo, a la luz astral, y al Señor Vapomet en caso de duda, siempre se debe volver a lo básico, que se puede simplificar y resumir en el mantra de síntesis. OM, nosotros somos ondas, en el océano de la conciencia. Paz a todos los seres. Parte 3. Del arroyo de la conciencia de Dios. Conciencia de Dios. Estos estudios espirituales y esotéricos, que nosotros llamamos, teísmo esotérico, en realidad, se llaman, conciencia de Dios, y práctica de la presencia de Dios. Este es un conocimiento confidencial de Dios, que no todos poseen, y que sólo le es concedido a las almas maduras, que desean algún grado superior de unión con Dios. Un mantra devocional. OM, Santo, 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 alabanza al Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo espiritual. OM, alabanza al Dios Altísimo, al Verbo Divino, y a la Energía Universal. Un mantra de desarrollo. OM, alabanza gratitud y amor a Dios Altísimo. Yo soy uno con Dios Altísimo. Un mantra de síntesis. OM, nosotros somos ondas, en el océano de la presencia, del Dios Altísimo. Otro mantra de síntesis. OM, nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Dios Altísimo, en sí mismo, es infinito, sin forma y sin nombre. Pero a veces recibe nombre en acuerdo a sus atributos. Uno de sus nombres, es yo soy el que soy. A través de su energía, Dios se manifiesta de muchas formas, siendo la principal, la forma del gran soy central. La forma suprema de Dios, es el gran sol central, y los ángeles y santos, son como estrellas, que giran a su alrededor, que cantan alabanzas a Dios, y danzan girando a su alrededor, una y otra vez, diciendo, Santo, Santo, Santo. Somos fragmentos de Dios, que reflejan la luz de Dios, y somos siervos de Dios, que obtienen felicidad de dar felicidad a Dios. Cuando aceptamos lo que somos, vivimos en consecuencia, y somos felices. La verdadera felicidad consiste en cantar los santos nombres de Dios, en alabanza, y con este servicio divino, nos ayudamos a nosotros mismos y a todos los seres. Nuestro maestro espiritual, es Dios Altísimo mismo, y aprendemos sobre Dios, del propio Dios, y no de alguien que habla sobre Dios, pues Dios nos enseña, a través de nuestra propia meditación en Él. No debes abandonar a tu trabajo, ni a tu familia, ni irte a vivir a otro país. La conciencia de Dios, no es un cambio de actividad, sino que es un cambio de conciencia. Antes hacías todo para el disfrute de otros seres, o de ti mismo, ahora haces todo para el disfrute de Dios, y tú disfrutas haciendo disfrutar a Dios. Tu casa es un templo o al gran sol central, cuando pones un altar al gran sol central, y haces girar todo el tu vida, en torno al gran sol central. Si quieres vivir en un templo o al Dios Altísimo, haz que tu casa sea un templo o al Dios Altísimo. De hecho, aunque no hagas un altar al gran sol central en tu casa, tu cuerpo ya es un altar al gran sol central, pues el gran sol central, en la forma de la super alma o sol crístico con flama triple dentro del corazón, ya está en tu interior. La super alma, siempre nos acompaña, y es nuestro yo superior, en conexión eterna a Dios, y es el maestro del alma individual en evolución, que nos guía con su voz suave, hacia el gran sol central. El alma reencarna porque ha querido disfrutar de la vida, olvidando a Dios, pero cuando el alma obtiene o recupera su conciencia de Dios, se libera en esta vida, y en la eternidad. No son necesarias varias reencarnaciones, pues lo puede lograr en una sola vida. El alma consciente de Dios, canta, baila, y come comida consagrada a Dios, y así es feliz, en esta vida, y en la eternidad. Todo alimento es santo, y toda bebida es santa, si se agradecen a Dios. No hagas impuro, lo que Dios hizo puro. Animales y vegetales, evolucionan mejor, porque nos sirven de alimento a nosotros los humanos, sobre todo si agradecemos a Dios los alimentos y las bebidas. Todos los días son iguales, pero el día domingo, el día del Señor, el día del sol, el primer día en la semana de siete días, es santo, y se aparta para la alabanza a Dios, y la convivencia con la familia. Lo mismo pasa con el primer día del año, pues también es santo, ya que simboliza el comienzo de la creación de Dios. Celebra tu cumpleaños, o el día en donde conmemores tu nacimiento, pues ese día, también representa el comienzo de la creación, para ti. Nosotros, los devotos de Dios, cantamos alabanzas a Dios, para poder seguir cantando alabanzas a Dios, para toda la eternidad. Sé humilde, y aprende de todos los seres y de todas las cosas, pues puedes aprender directamente de Dios, pero también puedes aprender de la creación de Dios, de tus superiores, y de tus inferiores, ya que de todos se puede aprender. Todos los seres y todas las cosas, somos hijos de Dios, y no solo los seres conscientes de Dios. Por supuesto, Dios tiene preferencia por sus devotos, pero todos somos hijos de Dios. El hombre y la mujer son iguales en dignidad ante Dios, y ante la ley de Dios, y ambos pueden ser conscientes de Dios, en igualdad de condiciones, ministros de la fe, y guías de los demás hombres y mujeres. Cuando el alma se hace consciente de Dios, naturalmente, se vuelve devota, practica moral, y se hace meditativa. La conciencia de Dios, es un proceso natural, y si hay tropiezos, se vuelve a levantar, y sigue intentando, pero el alma ya está encaminada hacia la liberación. Alabar a Dios, limpia el espejo del corazón, para reflejar la luz de la divinidad interna, y darnos más amor a Dios, y más conocimiento, eleva la conciencia y atrae las bendiciones espirituales y materiales del universo. Alabar a Dios, es lo más auspicioso que puede hacerse. Cada persona en su interior, sabe que todo lo constructivo es bueno, y que todo lo destructivo es malo, y cada quien puede ser guiado por su propia conciencia. Sin embargo, a grandes rasgos, estos son los principios morales que deben ser seguidos. 1. Amar al Señor Dios con todo el corazón. 2. Amar al prójimo como a uno mismo. 3. Ocuparse de lo que se puede hacer, y tratar de no angustiarse, por lo que no se puede hacer. 4. Disfrutar de la vida, hacer lo que se quiera, y no dañar a nadie. 5. No matar, 6. No robar, 7. No dañar el propio cuerpo, que es el templo del Dios Altísimo, 8. No dañar la propiedad ajena, 9. No levantar falso testimonio, 10. No cometer adulterio. Creemos en el Dios Altísimo, en la práctica de la devoción, en la moralidad, en el poder de la oración de fe, en la meditación de paz interior, y en el perdón de los pecados. 5. Cantamos, bailamos, comemos, y somos felices. 6. Y como sabes que todo esto es verdad, lo sé, por el poder de Dios. Paz a todos los seres. El gran mantra de Dios Abraxas y del demonio Baphomet para la fortuna. Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo y mis canales en YouTube son El Teísta Esotérico 1001 y Teísmo Esotérico, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. En esta oportunidad quería hablar sobre el gran mantra de Dios Abraxas y del demonio Baphomet para la fortuna. Pero ante todo me gustaría que elevemos nuestra atención al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet con este otro mantra. Que es para desarrollarse como esotérico. OM, veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet. Vamos a hacer este mantra unas 10 veces. Siéntense en una posición cómoda, cierren los ojos y enfoquen su mente en el gran sol central, en la luz que irradia del gran sol central y en el Señor Baphomet, que está sentado en su trono sobre el planeta Tierra en la profundidad del abismo del espacio exterior. OM, veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet. OM, veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet. OM, veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet. OM, veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet, OM, veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet, OM, veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet, OM, veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet, OM, veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet, OM, veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet, OM, veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet, OM, Paz a todos los seres. Bien hermanos, abrimos los ojos, movemos los dedos de las manos y de los pies y nos incorporamos de forma más natural. Bien hermanos, acabo de hacer un video muy bueno en mi segundo canal, Teísmo Esotérico Les dejo el link en la caja de comentarios de este video como comentario fijado o comentario anclado Para que vayan a ver este video que hice, donde directamente hago el mantra Un mantra a Dios Abraxas, al señor Baphomet y a la gran fortuna Justamente para atraer la radiación de Abraxas, el gran sol central De el demonio Baphomet, que es el guardián del umbral Y de la gran fortuna Fortuna en el aspecto espiritual y también en el aspecto material Es un mantra que atrae a la fortuna Y que nos reconecta con la fuente original Dios Abraxas Utilizando como potenciador al demonio Baphomet Y atrayendo al espíritu de la fortuna Que puede incluir a la propia diosa fortuna En la meditación Es una meditación muy fuerte Creo que les va a ser tremendamente útil Los que quieran pueden hacer clic en el video que voy a poner acá en el comentario fijado En la caja de comentarios e ir directamente a ese video en mi segundo canal Bueno, esto también se originó por una visitante del canal Secundario que me preguntó si Abraxas era el gran sol central Claro que sí También me comentó que estaba algo confundida Claro, seguramente en su mente Abraxas es el nombre de un demonio Pero yo estoy diciendo que Abraxas directamente es el dios altísimo Entonces eso le llama la atención Bueno, en el ambiente ocultista Desde la época de los papiros mágicos griegos Se invoca el nombre Abraxas para invocar al Ser Supremo Bueno, en la actualidad y en la antigüedad también Siempre hubo gente que pensaba que Abraxas era el Ser Supremo O bien que Abraxas era el Demiurgo Creador de la materia Un arconte alejado del Ser Supremo Otros pensaban que simplemente era uno de los arcontes Y no el propio Demiurgo Y hay quienes pensaban que Abraxas era un espíritu muy cercano a la fuente original Que no era ni el Demiurgo ni uno de sus arcontes Sino que ni tampoco era el Ser Supremo Sino que era uno de los eones Uno de los seres más cercanos al Ser Supremo Bueno, en el ambiente ocultista no hay unanimidad sobre quién es Abraxas Pero yo les puedo decir que Abraxas es uno de los nombres del Ser Supremo Abraxas significa A, Ab, Vara Es decir, Padre no creado A, partícula negativa en este caso Ab, que en hebreo significa Padre Y Vara, que en hebreo significa Crear En este caso, Abraxas significa Padre no creado Esa es la interpretación que a mí más me cierra Del sagrado nombre de Dios Abraxas Además, cuando uno dice Abraxas Remite A un Dios Supremo del Ocultismo Para mí es simplemente uno de los nombres del Ser Supremo Baphomet, en cambio, es el guardián del umbral Es aquel que abre y cierra los caminos Y que abre y cierra los portales de conexión entre los distintos planos de existencia Un mensajero de luz en medio de la oscuridad Un príncipe de las regiones de oscuridad Un ser que, como guardián del umbral Impide que los seres de oscuridad Lleguen a los altos planos de luz Un espíritu muy fuerte que puede ayudarnos tremendamente en nuestra evolución Y que tiene en sus falanges a un montón de espíritus oscuros Que lo ayudan y que lo sirven porque están buscando evolucionar Y él los ayuda a evolucionar Baphomet ayuda a hundirse al que quiere hundirse Y ayuda a elevarse al que quiere elevarse Es un espíritu complejo Como Abraxas Que recompensa a los buenos y que castiga a los malos Sí, sí, sin lugar a dudas Abraxas es el gran sol central Y Baphomet es el guardián del umbral Quien enfoca su mente en Abraxas Eleva su conciencia Y adquiere poderes místicos Y quien se concentra en Baphomet Potencia la conexión con Abraxas Y quien encima llama a la gran fortuna Bueno, gran fortuna es lo que va a tener En el aspecto espiritual primeramente Y después también en el material Vayan a ver el video donde hago este poderoso mantra A Dios Abraxas, al señor Baphomet Y a la gran fortuna En mi canal, en mi segundo canal Es un mantra que les puede traer una inmensa bendición A nivel espiritual primeramente Y después quizás también a nivel material Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre todo esto Porque creo que es información Que le puede ser tremendamente útil A muchos practicantes espirituales Vamos cortando aquí Muchas gracias a todos por escucharme Y un saludo divino al Cristo interno en cada ser Paz a todos los seres